Continúan saliendo a la luz más denuncias por estafa. Esta vez un grupo de personas acusa a esta joven identificada como Keren Bocanegra de haberlos estafado con un supuesto negocio de venta de huevos. Vengo denunciando a Keren Arely Bocanegra Bustamante por el hurto, la estafa que nos hizo, a mí, mi persona me hizo de 5 mil soles, entonces con el negocio fantasma de los huevos. Y ahí es donde nosotros ya nos hemos quedado estancados, yo me he quedado con deudas, ya no he podido avanzar más, me he tenido que limitar por esta deuda. La joven habría aprovechado ser hija de un reconocido pastor para captar a sus víctimas a través de una conocida iglesia evangélica. Yo la conocí en la iglesia, en una organización cristiana, entonces ahí fue donde se ganó mi confianza, yo le abrí las puertas de mi casa y ahí fue donde me contó sobre ese negocio que le iba muy bien. Entonces fue tan creíble porque nos mostró fotos, pruebas, imágenes, entonces sí, todo era sobre el tema del negocio de huevos y quesos, entonces nos dijo de camiones que contrataba, incluso a mi casa llegó a ingresar con fajos de dinero. Nadia Calderón también denuncia haber sido estafada bajo la misma modalidad. Karen Arely Bocanegra Bustamante me estafó con el monto de 1,800 soles. ¿Cómo llegué a invertir en el negocio fantasma? Es porque ella me dijo que si yo invertía entre 3,000 soles o un poco menos podría ganar entre 3,000 a 6,000 soles. Desde entonces no saben nada de ella, los ha bloqueado de todas las redes sociales. Buscamos a Karen en la dirección que consigna ante el RENIEC en Los Olivos, pero al parecer se trataría de una dirección falsa, pues en el lugar funciona un centro de salud. Van 35 personas que están denunciando a la persona y el monto ya siente a más de 180,000 soles. También intentamos comunicarnos por llamada, pero su número está apagado. El pasto de este tío que yo le mandé una carta notarial diciéndole que me regrese todas mis pertenencias. Para mí que eso debería ser una investigación de lavado de activos, ya que ella pide fuerte cantidad de dinero en tan corto tiempo, pero no da resultado alguno de qué está haciendo con esa plata, de a dónde se va. Karen, tú sabes a cuántas personas nos has estafado, hay personas que están endeudadas, hasta hay personas que han llegado a hipotecar su casa, y tú lo sabes. La Policía Nacional del Perú ya está al tanto de este nuevo caso de estafa.